Este balance comparado en el tiempo y en el espacio solo cabe una conclusión. Es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. El mejor en financiación, con el mayor presupuesto, pero los peores resultados de la historia. Con más déficit público que en 2018. Lo habéis multiplicado por cíncipes y renunciáis a 1.093 millones de euros que son muy importantes para nuestra comunidad y nuestra administración. No hay quien entienda. Ojalá me llegue una sorpresa cuando usted entre aquí y no nos diga su sermón de siempre, es un falso argumentario. Que se disculpara, al menos reconociendo la sentencia del Tribunal Constitucional y que reconozca que el balance no es bueno. Nosotros estamos dispuestos a ayudaros a llegar a acuerdos. Juan Espada está en eso. Nosotros queremos ayudaros. Pero ustedes no lo queréis. Porque el problema es que ustedes nos quieren llevar a una época de creencias con un falso relato y propagar la política desbocada. Podríamos estar en la primavera de la esperanza y nos han situado en el invierno. Gracias.